Ya, voy a sacar yo. Sí. Ahora voy a sacar yo. Dale, dale. Con energía, JPM. Con energía. Con energía. Con energía. Oye, la pecera, la pecera. Atención. Gato, bienvenido a 13. Gato, bienvenido a 13. Conquita, ¿verdad? El horóscopo democrático. A ver. ¡Aries! ¡Aries! Hay toda... ¡Aries! Ahí está lo dice. ¡Aries! ¡Qué lindo! ¡Están esperando, Aries! ¡Qué lindo que no, Aries! Yo los amo. Realmente, las mujeres Aries son espectaculares. La salud. Hábitos que ya no corresponden a su edad ni estilo deben ser dejados de lado. Ya son viejos hábitos dañinos y reemplazados por otros más de acorde con su vida actual. ¿Y como qué, por ejemplo, Pedro? Golosinas, cosas que de repente de niño o de joven uno se tienta, pero ya las Aries que son ya más maduras o más clever, se dan cuenta que mejor no seguir con esos hábitos. Ni fumar, ni el trago, todo eso ya chao. En el dinero, la estabilidad del hogar depende de que usted provea un flujo constante de dinero, al mismo tiempo que ahorra para el futuro. Así que haga un cortecito de su sueldo, de lo que recibe una tajadita, la va guardando para ahorrar y se va a acordar de nosotros. ¡Qué buen consejo! A punto de desistir frente al amor que no funciona como usted quiere, pero son factores externos que influyen en la persona que aún ama. Denle una oportunidad, espérese un poquito, un mes, dos meses, las cosas van a cambiar rotundamente a su favor. ¿Por qué, Pedro? ¿Qué pasa en dos meses más que las cosas se podrían armonizar? El zombi va a estar más cerca de Aries, van a tener más tolerancia, van a tener menos exigencias y van a poder ver los defectos de su pareja como algo humano y natural. ¡Gracias!